Hola a todos, soy Joana y hoy os traigo un tutorial de twerk y vamos a hacer un paso que yo llamo bajo, bajo, subo, subo. Empiezo con rodillas bloqueadas. Normalmente siempre digo que nunca se bloqueen las rodillas, pero esta vez sí. Empezamos de pie y luego también lo haremos en la posición del twerk. Flexionamos, me digo con qué pierna empecéis. Voy a hacerlo con las dos. Flexiono rodilla, flexiono la otra rodilla y ahora estiro la rodilla que he flexionado primero y vuelvo a estirar la otra. Bajo, bajo, subo, subo. Bajo, bajo, subo, subo. Cuanto más lo practiquemos, más rápido podremos hacerlo. Eso sí, no intentéis flexionar demasiado las rodillas porque cuando le metáis velocidad no vais a poder hacerlo. Entonces, un poco, subo. Bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. Y lo mismo con la izquierda. Bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. ¿Cómo lo aplico al twerk? Empiezo con las rodillas bloqueadas. Entonces hago bajo, bajo, subo, subo. Bajo, bajo, subo. Si queréis podéis colocaros las manos en las rodillas o no. Bajo, subo, subo. El movimiento tiene que ser brusco. De hecho, eso lo vais a conseguir cuando bloqueéis las rodillas. Ese bloqueo va a hacer que vibre la pierna y en consecuencia va a vibrar el culo. Bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Vamos más rápido. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Me pongo de espaldas para que lo veáis. Repetimos. Y bajo, bajo, subo, subo. Como veis, mi cuerpo se queda en el centro. No acompaño el movimiento ni hago cosas raras. Bajo, bajo, subo. Más rápido. Bajo, bajo, subo, subo. Bajo, subo, subo. Bajo. Y lo mismo con izquierda. Bajo, bajo, subo, subo. Bajo, bajo, subo, subo. ¿Lo tenemos? Vamos con música. Bajo, bajo, subo.